Acá estamos viendo una pareja, Navarrete, de 39 años, y Cecilia, de 35 años. Padres de cuatro chicos, 16, 13, 9 y 6 años. Uno no puede decir el disparate, bueno, uno puede llegar a entender que una persona asesine a otra. Es un disparate. Un disparate. Pero todavía es más disparate que una persona asesine a otra y delante de los hijos. Los hijos vieron cómo Navarrete, acá estamos viendo, mató a su mujer. Exactamente. ¿Qué hay detrás de esta historia? No, la verdad no se sabe porque los chicos no presentan... Digamos, la discusión había sido unos minutos antes del crimen. Sí. Entonces, no saben cómo siguió la historia, pero digamos, la casa tiene un pasillo y él la termina matando a cuchilladas, a puntazos. A puntazos. Mejor dicho, la termina matando en ese pasillo de la casa. Claro, claro. Pero son los chicos los que ven la sangre, los que encuentran la sangre y empiezan a gritar. Qué cuadro, imagínate vos ese momento, los pibes viendo a su mamá agonizando y al padre escapándose. ¿Se sabe algo de Navarrete? Se lo está buscando. Yo le digo siempre más o menos lo mismo. Hay que ver si aparece con vida, ¿no? De todas maneras... Muchos casos después de esto se suicidan, vos decís, por esto, ¿no? Es decir, además, profugarse, se podrá profugar unas horas. Claro, tal cual. Digamos, si no se suicida, la policía lo encuentra rápido porque no tiene recursos. Exactamente. Era una casa precaria. Es decir, es que no hay planificación de por medio. Bueno, hay que tener, además... Y además hay que tener dinero. Mucha plata. Mucha plata, ¿no? Pero bueno, todo indica que lo van a detener en las próximas horas. Es el padre de cuatro criaturas. No, es un desastre. Hay estadísticas de que la cantidad de chicos que quedan huérfanos por los femicidios. Por los femicidios, exactamente. No, no, es tremendo. Otro nuevo caso de femicidio y como siempre lo decimos, todo esto está ocurriendo, es decir, cada 30 horas aproximadamente, un femicidio. Y no lo paramos, no lo podemos parar la justicia.